Nos encontramos con José Francisco Ruiz Cano, presidente del Centro Andaluz de Bahía Blanca. Buenas noches. Buenas noches. José, ¿cuál es el balance de este año en el cual me da la impresión, viéndolo de afuera, que han realizado una cantidad muy importante de actividades? Sí, hemos estado en todo el 9 de julio, hemos ido al Museo de Higüeite, hemos hecho en el Museo Natali, hemos hecho otras, que en este momento no recuerdo, pero otras actividades. Dos o tres almuerzos seguros, dos o tres chocolates. De canasta. Bueno, un poco también porque era necesidad para poder asistir, ¿no es cierto? Y estas actividades para la economía, que por ahí es uno de los problemas del centro, ¿ayudó? Sí, ayudó, ayudó, ayudó a, como quien dice, a mantener todo lo que es el edificio, tenemos despensa común y un montón de cosas, y nos ayudó por lo menos a estar un poquito mejor. En el almuerzo de fin de año realizado la semana pasada, presentaron otra de las nuevas actividades que por ahí muchos no conocían, como es el coro. Sí, la verdad que hicimos el coro hace cinco meses y gracias a Dios, muy lindo, me gustó mucho, yo no lo había escuchado, lo escuché esa noche y me gustó, y está muy contento. Las coras que gustan. Sí. Y tal vez esto ayude también a que se acerque gente nueva a la institución. Y sí, ayuda porque inclusive hay gente que está en tu llamada y bueno, la del coro nos trajeron bastante ayuda, amigas, y bueno, y esperamos que el año que viene vamos a tener más en el coro. Entonces entiendo que por lo que me dices el balance es satisfactorio. Sí, por supuesto, la verdad que en ese sentido estoy satisfactorio. Y cómo van con el tema de poder acercar gente, porque es lo más difícil, para conformar la comisión, para trabajar, ¿la van llevando? Sí, la vamos llevando, vamos luchando, la vamos convenciendo, la vamos entusiasmando a través de toda la comisión que nos ayuda mucho, las mujeres en realidad son un trabajo muy importante. José, culminando esta pequeña nota, bueno, no sé si quieres saludar a los asociados, saludar a la comunidad en general por estas fiestas que se avecinan, por un próximo año. Sí, la verdad que, bueno, saludo a todas las comunidades y estoy muy contento por la reunión que hicieron esta noche, que son todas las colectividades, esperamos que la gente preste atención a esto. Bueno, ha sido José Francisco Ruiz Cano, presidente del Centro Andaluz de Bahía Blanca.